Al estar próxima la entrada en funciones del expediente virtual, con lo cual es posible llevar a cabo un juicio en línea, el demandante tendrá una mayor certeza y ahora sí, una justicia pronta y expedita, aseguró el presidente del Poder Judicial en Coahuila, Miguel Meri Ayub. Informó que esto pone a Coahuila al nivel de estados como Nuevo León y el Estado de México que tienen avances importantes en la cuestión digital. Dijo que ya el Tribunal Superior del Estado ha venido implementando herramientas virtuales que han funcionado bien, como son el que se soliciten las citas en línea, el que se presenten demandas a través del buzón electrónico y las promociones que ya son enviadas a través de Internet. Sin embargo, el paso que está por darse consolida la migración a la era digital. Indicó que con la entrada en funciones del expediente electrónico, todos los documentos estarán escaneados, sin riesgo de que se pierdan y no habrá necesidad de ir al juzgado a dejarlos porque se enviarán de manera directa. Asimismo, este nuevo servicio permitirá reducir los tiempos, ya que se notificará en línea y sin necesidad de perseguir al acusado. Con imágenes de Gerardo López para RCG, Lorena Zamora.